Hola, soy Daniel Ochoa. Y yo soy Rafael Peralta. Hoy en el estudio tenemos a José Luis Alvarado. Esto es Ro. Bueno, yo me interesé en la fotografía en realidad desde que tengo ocho años hago fotografía. Tenía una cámara, mi primera cámara fue una cámara de rollo 120 milímetros, que era una cámara oscura. Tenía una rodelita chiquitita, le metía del rollo, tenía un visor ahí de plástico. Con eso empecé a hacer como fotografías de mis abuelos, de mi familia, de mi perro. Entonces yo diría que me interesó en esa edad. Con la fotografía en este recorrido como muy largo que he tenido, he hecho muchas cosas. Y cuando empecé a trabajar con paisaje y con territorio, fue como tratar de tener otra metodología que es el viaje y es el recorrido. Entonces ahí empecé como a ir indagando qué sucede en determinados territorios que me interesaba investigar. Yo siempre pienso como en el pasado. Ahí está el término de, ¿qué se llama? Paisajes fantasmagóricos de Abigail Salomón Rudó, que ha hablado de estos paisajes y de la historia de lo que sucedió. Entonces me gusta mucho pensar en eso. Y este proyecto es más que ver qué ha sucedido ya en la modernidad. Es como tratar de rescatar qué pasa con estos lugares que pueden ser como muy naturales y hablan de una espiritualidad. Creo que va por los dos lados. Es un interés mío en lo social y que se deriva en un producto estético. Ese proyecto surge mucho en realidad de mi formación y de ver la historia del arte y encontrar a los Becher, a Bernighe y la Becher. Y ver las tipologías de los Becher. Entonces hubo como el tomar este trabajo de los Becher, masticarlo y sacar otra cosa. Yo digo que es muy antropofágico en realidad y sacas esta cosa nueva. Y para mí fue este estudio de paisaje, que es ir pensando el territorio, lo urbano, cómo se va emplazando en lo rural, cómo hay estos límites de lo urbano y de lo rural. Es algo que está presente en muchos de mis proyectos. Y sí, es lo que te digo, es como tiene un interés social que deviene obviamente en algo estético porque termino trabajando como fotografía artística e imprimiéndole y bajo ciertos parámetros. Es como, yo soy como un documentalista, pero en realidad trato de, no sé, mis imágenes no son solamente documentales. Van como un poco mezcladas entre arte, paisaje, la historia de la pintura, la historia del paisaje. Y es lo que hace como que se vaya un poco más allá quizás con la representación del, solamente, puramente fotográfico, digamos. Yo tengo un proyecto que está en marcha. Justo estoy viajando los próximos días a la Tierra del Fuego y lo estoy trabajando también paralelamente en Galápagos. Y trata sobre los viajes de Darwin en la Tierra del Fuego y sobre las Islas de Galápagos. Estoy como analizando dos momentos en el diario de Darwin, que es la entrada en cuanto él está en la Tierra del Fuego y luego la última entrada de su diario de salida a Galápagos. Me gusta pensar en la relación de estos dos lugares, un poco en función de qué cambio sufrió este territorio. Un poco lo que me interesa es eso, es como pensar esta representación, ir a hacer un análisis o un estudio de paisajes. He hecho las partes de Galápagos, tengo que ir a hacer la parte de Tierra del Fuego y ver cómo poner en diálogo estos paisajes, este momento histórico que pasó ya hace casi doscientos años. Y un poco va por ese lado. Yo creo que personalmente, y es lo que yo les enseño a mis estudiantes, es que hay que reflexionar mucho sobre el porqué de la imagen, porque hay una hiperproducción de imágenes en la actualidad. Entonces realmente, sí hay que detenerse a pensar el porqué quieres crear una imagen. No soy una persona que anda cargando la cámara al cuello y estoy sacando fotos por todos lados. No me gusta que va y hace fotos de lo que tengo que hacer, ¿sabes? Realmente soy como, discrimino mucho el momento de hacer una foto. Incluso por eso empecé a trabajar con procesos de halogos para reducirle la cantidad de disparos a un mínimo. Es como, hacerle foto, por qué, pensar bien por qué, pensar técnicamente por qué, la toma, el momento, una mención de luz, un recuadre y hacer la foto, ¿no? A lo largo de mi trayectoria he aprendido siempre en cada proyecto de trabajo. Cuando estás en proyectos colaborativos de trabajar con la gente, de lo que el mismo proyecto, dependiendo de las especificidades del proyecto, te enseñan. No sé, hace años hicimos con mi colectivo que se llama La Selecta, un proyecto que era Las Huecas de Quito, hicimos un libro de Comida Popular en Quito. Claro, aprendimos un montón sobre la historia de la ciudad, sobre las tradiciones de la gente, sobre las costumbres alimenticias. No sé, fue como un proceso súper rico de aprendizaje y también de acercarse a hacer las fotografías, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he sido como muy complicado, o al menos como manejo mi acercamiento hacia hacer fotos de otras personas. Entonces, esto fue muy rico porque era esta experiencia, llevarle al hecho de compartir con las personas, que estén dispuestas a dejarse retratar, y a sacarles un retrato que ellos estén contentos de hacerse y gustosos de mostrar su mundo y su trabajo, ¿no? Creo que eso es, o sea, de todos los proyectos vas aprendiendo algo siempre, o sea, siempre, siempre. Creo que los artistas somos los más extraños de todos, como los que hacen foto artes. Pero creo que es eso, o sea, es armar el otro súper bonito juntos en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!